Caminar, caminar y parar Da una vuelta en tu lugar Y brincar, y brincar y parar Y brincar, y brincar y parar Y brincar, y brincar y parar Da una vuelta en tu lugar Y bailar, y bailar y parar Y bailar, y bailar y parar Da una vuelta en tu lugar Y correr, y correr y parar Da una vuelta en tu lugar Y comer, y comer y parar Da una vuelta en tu lugar Da una vuelta en tu lugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?